Hola, soy Cristian Abril. ¿Y tú sabes quién es Lucía Colibri? Lucía Colibri debe interpretar una canción para su clase de técnica vocal. Sin embargo, la interpretación no sale como ella lo esperaba y sus profesores la retroalimentan con los errores que cometió. Lucía escucha con atención y se propone no volver a cometer esos errores, entendiendo que los consejos de sus maestros la convertirán en una gran cantante. La humildad se entiende como aquella virtud que permite a los seres humanos darse su propio valor sin sentirse superiores o inferiores que los demás. Y aceptar que siempre podemos aprender más como lo hizo Lucía Colibri al escuchar los consejos de sus maestros y ponerlos en práctica para su próxima presentación. Lucía Colibri entiende que la humildad no es sinónimo de pobreza o de tener poco materialmente, sino al contrario, es aceptar que hay personas más grandes o pequeñas que ella y que nunca es bueno presumir ni pasar por encima de los demás. Ser humilde nos da la oportunidad para que nuestras acciones hablen por sí mismas y exalten nuestro pacto de honor gran colombiano. ¿Y tú ya estás comprometido? Politécnico Gran Colombiano